¿Qué pasa mis perritos? ¿Viene o qué? Eso me alegra con la mejor actitud. Siempre, siempre. Perritos, este video que van a ver es un detrás de cámaras o un bloopers del video anterior. Y si no lo han visto, corran y véanlo. Corran. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ya, después de ver el video, quiero darles a conocer todo lo que hacemos para hacer un sketch. ¿Sketches? ¿Sketches? ¿Cómo dice? ¿Sketches? Así que sin más chachara, empecemos con el nuevo video. ¡Sketches! 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 Bueno muchachos, me hacen el favor y me recogen esto Bueno muchachos, me hacen el favor y me recogen esto y me suben esa arena Pero ya, pero ya, pero ya, pero ya, ya, ya Eso, brinco No como que le siria el paladar Listo, pero Y de todo lo que hacemos Ya, comenzaron 1, 2 Ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya conquer A形, Blog, sigue, sigue, sigue Ya, ya Action I wanna try Deja la de allá y el mira para allá 1, 2, 3 No, entonces no quedó 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Vuelve a poder la mía o qué? ¿Aren? ¿Aren qué? El gordo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el pelabú tan chévere ¿Quién dijo? Los que estaban ahí mirando una ventana ¿Qué dijeron? ¿Qué tan chévere? ¿Escuchas qué? Escuchas que quemó ese bolso ¡Suscríbete! 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 ¿Escuchas no? ¿Eh? ¿EstásУcríbete! ¡Suscríbete! No, pareció una viejita, huevón. ¡Hágale! ¡No, no! ¡Híste y huevón! ¡No me cayó, huevón! No, 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 no. 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 No, no, no.